Cecilia Escamilla llegó a Montreal, Canadá, hace 35 años, para reunirse con su esposo, quien había emigrado un año antes. Ella tenía 22 años y acababa de ser madre. Decidió viajar con su bebé de dos meses de nacida. Yo nunca quise emigrar. Trabajaba en la administración de un hospital en mi país. Estudié Derecho y no me iba mal. Pensé que lo mejor era estar en familia y por eso me fui. Aunque los inicios fueron durísimos. No me arrepiento de nada. Al llegar, Cecilia relata que el shock emocional fue demoledor. No solo por las diferencias culturales, lingüísticas y climáticas de Canadá, sino porque al no tener las herramientas y las redes necesarias para desempeñarse sola, se volvió totalmente dependiente de su esposo. Por diferencias en la pareja, se divorciaron un año después de su llegada y ella tuvo que buscar opciones para salir adelante. Sin dominar el inglés ni el francés y sin opciones de empleo. Comenzó a acercarse a entidades que se dedicaban a ayudar a personas inmigrantes para hacer voluntariado. Aprovechó la ayuda que el gobierno canadiense le dio. Estudió francés y se especializó como técnica jurídica. Entré a trabajar en el Palacio de Justicia de Montreal, defendiendo los derechos de los inmigrantes. Mi esposo y yo nos reencontramos como pareja y nos volvimos a casar en 1991. Tuvimos otros dos hijos, pero entonces las cosas eran diferentes. Ya contaban mis reglas, mis condiciones. Había aprendido muchas cosas de la vida. A inicios de 2003, dejó su trabajo estable y bien remunerado para fundar el Centro de Ayuda a Familias Latinoamericanas, CAFLA. Una ONG que desarrolla programas para prevenir la violencia y favorecer la integración social, cultural y laboral de las familias inmigrantes en Montreal. Sus ejes de trabajo son la prevención de la violencia, educación, sensibilización e inclusión social. Se involucró tanto en su proyecto que sus finanzas personales se vieron seriamente afectadas, al no tener ayuda financiera para realizar sus programas. Ante su crisis económica, decidió cerrar la ONG y volver a su trabajo anterior. Estaba limpiando el local de la ONG cuando de repente tocaron la puerta. Yo estaba sucia, despeinada, con guantes en la mano. Eran dos señores de la ONG Visión Mundial, que buscaban instituciones que realizaran programas de prevención de violencia y lucha contra el abandono escolar. Tenían dinero para financiar esos programas. Yo me quedé con la boca abierta. Cuando estaba en el fondo del pozo, vi la mano de Dios en mi vida y todo dio un giro inesperado. Justo cuando pensé que mi sueño había terminado. Paralelo al trabajo de CAFLA, Cecilia también ha fundado la Asociación de Mujeres Cristianas Latinoamericanas de Montreal, desde la que, entre otras cosas, realiza apoyo online a mujeres que tienen problemas con su pareja. Prevenir las diversas manifestaciones de la violencia intrafamiliar y social es uno de los objetivos en la vida de Cecilia. Su propia vida, según cuenta, ha estado marcada por el dolor de perder a un ser querido a raíz de un hecho violento. Mi hermanito de 19 años fue asesinado de 14 disparos, en la esquina de mi casa, un día de Navidad. Fue desgarrador. En ese momento, cuando sucedió, no pude viajar a El Salvador, porque aún no tenía resuelta mi situación migratoria. A los dos años, otro hermano murió ahogado. Ella desarrolló un cáncer de pecho, al somatizar tanto dolor. Tengo la dicha de tenerla todavía conmigo. Madre de tres hijos, de 34, 26 y 22 años respectivamente, los tres profesionales universitarios como siempre fue su propósito. Y con un matrimonio que superó un doloroso paréntesis de separación, Cecilia continúa trabajando para ser puente y apoyo para las personas inmigrantes en Montreal y tiene nuevas aspiraciones que desea emprender en los próximos años. Me encantaría dedicarme a dar conferencias para mujeres, a empoderarlas y fortalecer su liderazgo. Probablemente, dentro de dos años, lo haga. A lo largo de mi vida, me he metido en serios problemas por ser tan apasionada con mis cosas. Pero también eso es lo que me ha ayudado a resistir y perseverar. Para mí, ese es el verdadero éxito personal. Enfocada y comprometida en la construcción de redes de apoyo para ayudar a la población inmigrante en Montreal, Cecilia Escamilla es una de nuestras mujeres en la diáspora. Lea su historia completa en www.diásporazul.com Laiedad el-, Laiedad el- Laiedad el-